...curso de la historia, ellos pretenden volverlo a su curso natural Se decide que hay que matar a todos los judíos, en el momento que está definido el enemigo uno nace judío, según las definiciones nazis, está condenado a muerte suficiente, y lo que estamos hablando es la totalidad del exterminio por eso vamos a ver esta foto de Kluga, donde los soviéticos, los nazis, están a punto de ser vencidos o sea, se están escapando, se escapan, de hecho no los encuentran pero de todas maneras se encuentran en cuerpos prontos para ser terminados es decir, hay que matar a todos los judíos sistemáticamente no matan a los judíos de Saloniki, no los matan en Saloniki los mandan a Auschwitz a ser asesinados es decir, hay acá una cuestión que refleja esa totalidad del exterminio a los judíos de Albania no matan a los judíos, no planifican solo el exterminio de los 3.300.000 judíos de Polonia sino que van también a los 200 judíos de Albania eso es un dato que está en el protocolo de la conferencia de Bancé entonces, ¿para qué hago hincapié en esto? porque son estos los elementos que los negacionistas van a atacar o en su defecto, otros van a banalizar y los van a relativizar ok, el fenómeno de la negación del holocausto empezó a fines de los años 40 pero ya basándose en lógicas que el propio nazismo impartió en los años 70 comenzó a tomar más espacio en la vida pública y actividades de individuos y organizaciones pseudo-organizaciones que hablan en términos pseudo-científicos operaban en medios de difusión panfletos, libros pero lo que sucede es que desde el final de los años 90 con el internet el negacionismo se esparce muy rápidamente y cualquier persona que haga una búsqueda sobre el holocausto en Google se va a encontrar con miles y miles y miles de páginas sobre la negación del holocausto en el idioma que se imaginen habló David de los protocolos de los sabios de Sion en el mundo árabe y en Sudamérica no sé chino pero por lo que se comenta en Yad Vashem es que está también en chino es decir, es algo que en internet uno puede escribir lo que quiera sin ningún tipo de responsabilidad aquí me anoté dos páginas de internet no quiero perder demasiado el tiempo pero lo que les quería mostrar si no funciona, aquí tienen este es el Instituto para Revisión Histórica es un instituto que es el más científico de los negacionistas pero presten atención a los links a los enlaces que estas personas que esta institución pseudocientífica te deriva y acá ven que de una página sumamente estética o con una estética supuestamente académica te manda a una radio Islam con una estética mucho más no sé cómo decirlo ordinaria o no sé cómo se dice en España donde el antisemitismo y el antisionismo virulento están relacionados o sea, no hay que hacer una reflexión demasiado profunda para verificar esta relación entre el negacionismo y el antisemitismo si seguimos hay algo que es fundamental vieron que el sitio el instituto este no habla de negación del holocausto sino de revisión del holocausto y eso es un punto que es muy importante porque con esa supuesta revisión del holocausto se están dando una especie de legitimación científica historiográfica, metodológica que si llaman negación están negando la historia revisión la revisión histórica es lo que hace el historiador por definición no es o sea el historiador no viene a repetir lo que dijo el anterior sino viene o a interpretar fuentes que ya fueron interpretadas por sí mismo o por otro y también descubrir otras fuentes y tratar de aportar al debate científico, historiográfico, intelectual entonces estos se llaman a sí mismos revisionistas pero estos de revisionistas no tienen nada lo que hacen es negar un hecho negar todas las pruebas negar todo lo que se les ponga adelante y acá hice un resumen muy pequeño de lo que son los subprincipales argumentos y les pido que recuerden de por qué cómo definimos al holocausto por qué por qué traje esta definición cuando en general es una definición que todo el mundo sabe dice el número de... el número de... ¿Qué más es una exageración? Hablan de 300.000 judíos, hablan de incluso menos, hay otros que intentan la boli krateinu, como se dice en hebreo, ¿hay alguien que sepa hebreo? Como que, bueno, ya está, hacemos un gesto, no 6 millones, no 300.000, un millón. Pero la idea es de que el número es una exageración, y si decís que el número es una exageración, estás diciendo que todo es mentira. Otro de los argumentos es de que no se usaron cámaras de gas para el exterminio, esto es muy curioso, muy absurdo, y hay un caso que puso en evidencia que esto es una estupidez, pero es algo que se sigue repitiendo, y ahora después, más adelante, lo vamos a ver hasta qué punto se lo pone, aparece hasta hoy en día, el hecho es de que esta organización de revisionismo histórico, y en particular, no me acuerdo el nombre, uno de ellos, Zundel me parece que se llama, dice, hay que pruebe que hubo cámaras de gas en Auschwitz, les damos 50.000 dólares, se mataron, 50.000 dólares. Eso es lo que vale probar si Auschwitz existe. El hecho es de que fue un sobreviviente, experto, y lo probó. No le dieron un peso, bueno, un euro, no le dieron un dólar, los demandó, y es algo que es fundamental, y yo creo que es, esto va, lo voy a tratar de hablar más adelante, pero el no tenerles miedo de que no se la lleven de arriba, como se dice en Uruguay, de que no lo hagan con impunidad, demandarlos legalmente, y ya hubo casos, como el caso de Débora Lipstadt con David Irving, que puso un freno, y que, no sé si puso un freno, pero sí puso en evidencia de las barbaridades que esta gente dice, pero que hay que pensar, no solo como barbaridades y nada más, sino que hay que analizarlas. Bien, el hecho de que las cámaras de gas para el exterminio no existieron, aquí hay algo que es importantísimo, que es la trivialización de la Shoah a través de la equiparación, y no comparación con otros eventos, eventos donde se produjeron numerosas víctimas. Esto es fundamental, porque el problema no es comparar o no comparar. El problema es equiparar, decir esto es lo mismo que esto, y comparar sin ninguna responsabilidad o, ¿cómo se podría decir? precisión histórica, sino decir esto es igual a esto, y no la comparación de movimientos totalitarios que tuvieron elementos en común, que se diferenciaron en esto, que tienen esto diferente, como lo hace Yuda Bauer en Yad Vashem, que hoy conversamos con David, un encuentro entre sobrevivientes tutsis del genocidio en Ruanda con sobrevivientes de la Shoah, y Yuda Bauer hace la comparación para mostrar que hay elementos que tienen en común y elementos que uno es diferente que el otro. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las comparaciones, pero sí hay que exigir algún tipo de responsabilidad cuando se hacen las comparaciones. Otro de los argumentos es que, si bien se cometieron crímenes, fueron producto de la guerra y no como una política deliberada. O sea, murió gente porque hubo guerra, hubo bombardeos, pero no como una política, hubo excesos, no hubo una política. Que esto está relacionado con la otra idea de que no hubo una orden expresa de realizar un exterminio, sino que murieron en campo de concentración por las condiciones. Esto se relaciona, evidentemente, con la falta de una orden escrita por Hitler, firmada acá, se decidió la solución final, sino que la solución final, es algo que hoy en día es evidente para todos los historiadores, es que fue un proceso que se fue dando desde abajo de los mandos medios y también desde arriba, y que se fue dando. También por las circunstancias de la guerra lo posibilitaron y lo empujaron. Hay un historiador que se llama Christopher Browning, que publicó un libro que se llama Los orígenes de la solución final, y que hace un análisis muy profundo, muy documentado, sobre esta cuestión y sobre esta cuestión de la falta de una orden específica, estricta. Otros dicen que la Shoah fue una reacción justificada o parcialmente justificada por las acciones que realizaban los judíos. Esto lo decían los propios nazis. No sé si leyeron, si lo publicaron acá en Barcelona, en España, que hace unos dos meses un americano se relacionó con un nazi y que un nazi ya muy adulto, que lo que hacía este señor era fijarse en los códigos, en la terminología que se utilizaban para mandarse los informes entre unidades, entre ellas. Es decir, no decir estamos matando tantos y tantos judíos, sino la evacuación de los judíos. Lo que puso, lo que este joven americano que lo filmó, que está iniciando un proceso judicial contra este nazi, lo que dice es de que lo que el nazi expresaba era que no había otros, los judíos eran partizanos, eran comunistas, había que matarlos. Estaba justificado por la cuestión de la guerra. Y bueno, y al final es una de las más importantes que está vinculada directamente a los protocolos de los sabios de Sion, que la historia de la Shoah es producto de un complot judío y estadounidense para legitimar la creación de un Estado judío. Es decir, los protocolos de los sabios de Sion que en su momento no tenían